¿Qué es el convenio de coparticipación entre el INDEC, el Ministerio de Infraestructura, a través de la DIPEC y el Ministerio de Desarrollo Social? El convenio está relacionado a la generación de datos únicos con relación a la violencia hacia la mujer, que enmarca la Ley 26.468. Lo que nosotros estamos haciendo acá, no sólo trabajando para tener un registro único de datos, sino también todo lo que tiene que ver con la prevención de violencia de género, que en un solo registro pueda haber salud, educación, desarrollo social, la policía, la justicia, que podamos actuar antes de que ocurran los hechos. Eso tiene que ver con este registro, que no lleguemos después, porque todo lo que puede hacer que se actúe antes es evitable. Y lo que quiere hacer este gobernador es de verdad cuidar las mujeres de Jujuy. Y esta es una forma de cuidarla, a través de un registro único de datos para políticas de Estado relacionadas a la mujer. Gracias. 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 Gracias.